Este 24 de junio se conmemora el Día Internacional del Paramédico, conocido en México como el Día del Socorrista Fecha, que data desde el año de 1859, durante la Batalla del Solferino, en la cual Henry Durant, fundador de la Cruz Roja, y un grupo de voluntarios, contribuyeron a dar alivio a los soldados heridos, combinando de esta manera la suerte de los vulnerables, mitigando el sufrimiento humano. Desde entonces, se celebra y se otorga el reconocimiento a estas fuerzas de voluntarios, que han dado su vida en eventos extraordinarios, desastres naturales y conflictos armados. Claudia Erika Gallardo Hernández, socorrista desde el año de 1993 a la fecha, y que actualmente presta su servicio en la Cruz Roja, en la zona sur, dijo que ser socorrista en tiempos de coronavirus es un honor. Ya han sido muchas de las personas que han perdido la batalla contra el COVID-19. Es por eso que hizo un llamado a la ciudadanía a que no baje la guardia, a pesar de que algunos grupos ya han sido vacunados. Expresó que es de suma importancia seguir con el cuidado que ya conocemos, y así lograremos terminar con esta enfermedad. En concreto, noticias.